Algo bien, algo de un fin de semana Alguien quiere amar, también tenga ganas ganas Algo bien, de alguien quiere comenzar Pero se sigue así, no tengo claro Algo bien, de alguien quiere ser convencido Que después de todo, para yo la pena no perderá Algo bien, de alguien quiere ser fuerte, yo me tengo Fuerte Que bonito, gracias Gracias, gracias Desde ti, mi amado, yo también, tengo deseo Lo quiero por siempre, y no solo un momento Lo quiero por siempre, y no solo un momento Algo bien, y no solo un momento Y contigo lo encontré Con muchas gracias para todos, enamorados, señores de noche Todas por aquí, gracias por estar con nosotros Con muchas gracias Adiós И ya está ick ¡Eso! 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 ¡Eso!